No prestes atención, no tiene sentido. ¿Qué tiene más sentido? Tú dímelo. ¿Que has vuelto de la muerte después de varios días? ¿Con la mente programada con recuerdos falsos en un mundo? ¿Con realidades alternas y rocas que hacen hoyos en el espacio-tiempo? ¿O que tu cerebro es estimulado con electricidad para revivirlo? ¿Y tu conciencia trata de comprender sinapsis aleatorias alojadas en tu cerebro? No es cierto. ¿Sabes que sí? Loggi colocó un cetro en tu corazón y tratamos desesperadamente de revivirte. Cargame, dos hijos. Pero no funcionó. ¡Respejen! Negativo, asistólico. El señor Stark dijo, háganlo necesario. Intentémoslo nuevamente. No, 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 no. No, ya tuve demasiado. No dejaré que esta pesadilla me atormente. ¿Pesadilla? Todo esto fue un sueño. Y cada vez que un sueño es aleatorio y no se relaciona con un recuerdo, tu mente crea un escenario que es verosímil. Estás confundiéndome. ¿A qué te refieres? ¿En serio crees que tu cráneo se incendió, Phil? ¿O duele tener electrodos en la cabeza por tanto tiempo? ¿Crees que había una realidad alterna donde eras un profesor de historia? ¿O recordabas a tu padre que sí era profesor de historia? Bueno, ya basta. Revives recuerdos de tu vida mezclados con sueños que deseas que se cumplan. No, Mike. Siento miedo. Creí haber aceptado la muerte. Pero es miedo lo que se manifiesta. Porque es difícil desapegarse más de lo que imaginé. Te cuesta desapegarte. Al menos admites que estás muriendo. ¿Qué es lo más difícil? La vida que me queda por vivir. Es por eso que tu mente creó esta historia. En la que pasaste años haciendo todo lo que jamás pudiste hacer. Vacacionar en una playa blanca con agua azul. Viajar a las estrellas. Tener tu propio avión. Un auto que vuela. Tu propio equipo. Una familia. Los estudiantes brillantes que no pudieron ser mentores. La hija que nunca tuviste. Y sobre todo... La oportunidad de ser un héroe. Tú mismo lo dijiste, Colson. Importa quién eres. No, no trato de ser un héroe. Viene para asegurar la continuidad de S.H.I.L.D. No olvides lo que dijo, Daisy. No existe S.H.I.L.D. No existe absolutamente nada sin ti. Todo es ilusorio. No me vas a convencer. Ese es tu problema. No quieres asumir la realidad. Incluso ahora tu mente niega que soy un médico técnico de urgencias a tu lado. Trata de convertirme en otra cosa. Trata de buscar una salida. Un avión se aproxima. Nos encontraron. ¿Atraparon a Dick? Es un Quinje. Repito, S.H.I.L.D. 313. Solicito permiso de aterrizaje. ¿Me copian? ¡S.H.I.L.D. 313. ¡S.H.I.L.D. 413. No sabes lo que significan para mí. No digas que no son nada. No digas eso. No. No son un reflejo de ti. De quién eres en realidad. Uno de los buenos. El estandarte. Aún tienes esa cosa. Y no intenté quitártela, ni traté de detenerte. A fin de cuentas, mira. Literalmente, estás caminando hacia la luz. ¿Estás listo? ¿Estás listo?